La cosa empieza en Anabella 2, que salió después de la 1, pero pasa antes. Acá vemos la historia de la familia Mullins. Una familia con la señora, la hija que se llama Anabella, y el señor que fabrica muñeco y un día fabrica Anabella. Ellos son la familia más feliz del mundo. Bueno, la felicidad se va a la mierda cuando atropellan a la nena y la matan. ¿Por qué no me llevas a mí también, eh? ¿Por qué no me llevas a mí, carajo? Cuestión que el matrimonio se queda medio tristón hasta que el espíritu de la nena les pide meterse adentro de la muñeca. Y ellos le dicen... Y sí, el espíritu de la nena aparece en la casa. Y ellos se ponen re contentos. Imaginate, volvieron a tener a su hija. Pero con el paso de los días se dan cuenta que eso no estaría siendo de todo normal. Y se terminan de convencer cuando la nena se transforma en un demonio. Y le arranca un ojo a la madre. Claro, porque siempre fue un demonio. Un demonio que quiere almas. Ahí el señor dice... Bueno, basta, ya te fuiste al carajo, novela. Entonces encierra a la muñeca en un cuarto lleno de hoja de la biblia y ahí se va a quedar para siempre. Bueno, para siempre no. Al señor le pareció una buena idea ofrecer su casa como orfanato para nenas. Así que un día llegaron como ocho pendejas y una monja. Ellas se instalan ahí y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. Porque la nena renga abre la puerta donde está Navella y acá empiezan a pasar cosas raras. Raras y paranormales. La cosa esa se abre sola. Las luces se prenden y se apagan solas. Los títeres se mueven solos. La puerta se abre sola. La puerta se cierra sola. La puerta se cierra sola de nuevo. Y bueno, cosas que se mueven solas. También hay cosas raras como un espantapájaros raro, un humo negro raro tipo Lost o una señora rara. Pero lo más raro son las escenas de super suspenso de los personajes haciendo nada. Como esta de la nena subiendo la escalera con el carrito. O esta otra de la nena jugando con la pistoleta. Ah, y en el medio de paso te meten una información de la monja del conjuro. Y acá, pum, te la mandan a guardar para que vayas a ver otra película. Bien hecho. Y esta película de Annabelle mucha trama no tiene. Casi todo el tiempo lo usan para meterle jumpers de cosas random que hacen los fantasmas. You're safe. Y después el demonio le vomita en la boca a la nena Renga y ella queda poseída. Así que cuando a todos los personajes le queda muy en claro que hay un demonio metido en todo esto, se viene la batalla final. La huérfana contra el demonio. Uno, dos, contra violento. Uno, dos, contra violento. Uno, dos, contra violento. Y ahora que les pasa. Hey, hey, hey. La pelea la ganan las huérfanas porque la monja esta la tiene re clara poniendo rosario. Encierra a la Renga en el cuartito con la muñeca y después se escapan. La película termina con la policía encontrando la muñeca, pero no a la nena. Y después el cura se lleva la muñeca. Aún en realidad la cosa termina con este matrimonio adoptando a la nena Renga. Pero la cosa sigue en Anabella 1, la venganza de Anabella. Acá seguimos la historia de Carla Peterson, una mina que está casada con este muchacho y que juntos esperan un bebé y que viven en esa bonita casa en Estados Unidos. El tipo un día le dice a Carla, Mira mi amor, te tengo un regalo que te va a encantar. Abre la caja y que te cuento que pumba. Es Anabella. ¿Qué pasó con la muñeca después de que el cura la mete en el baúl y antes de que lo reciba ella? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Igual Carla se pone re contenta porque colecciona muñecas así de ese estilo. Igual con la muñeca por ahora no va a pasar nada. Porque hay otro problema más grave. Las sectas satánicas. Los vecinos de Carla son estos dos de la película anterior que adoptaron a la reina. La reina creció, creció y creció y un día se fue porque se anotó en una secta satánica. Pero otro día volvió a la casa de los viejos a presentarles al novio. Pero la reunión no salió muy bien porque terminaron matando a los padres. Después se metieron en la casa de Carla y también la quisieron matar a ella. Pero no pudieron. La policía mató al novio y la nena renga se suicidó con la muñeca en brazos. ¿Habrá sido casualidad que justo los que adoptaron a la nena renga eran vecinos de lo que tenían a Anabella? ¿O fue todo un plan del demonio? Esa es otra pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. A partir de acá van a empezar a pasar cosas raras, raras y paranormales. A saber, la máquina de cocina se prende sola, la mecedora se mece sola, la cocina se prende sola, la radio se prende sola. Y bueno, básicamente eso, cosas que se activan solas. Cuando la cocina se prende sola, también se prende fuego la casa y justo ese día Carla da a luz a la pebita. Entonces le dice al marido, Amor, la casa esta está más embrujada que la mierda. Lo mejor es que nos mudemos. Y demostrando que están en el primer mundo y pueden hacer y deshacer como quieran, al toque se mudan a un departamento más lindo y con vecinos re tiernos como esta nena re tierna. Ay, la concha del solete, qué cagazo me pegué. Igual eso no es tan grave como estar en el sótano y que se te aparezca un demonio. Igual eso no es tan grave como estar subiendo la escalera y que se te aparezca otro demonio. Igual eso no es tan grave como que la muñeca empiece a flotar. Igual eso no es tan grave como que los libros se caigan solos. Bueno, sí, eso no es tan grave. Lo grave es que haya tanto espacio entre la puerta y el piso. Bueno, está mal hecho eso. Bien hecho. No, mal hecho. ¿O no, Linda Blair? Claro. Parece que esta nena es la nena del matrimonio de la película pasada y el demonio también es el mismo que sigue queriendo almas. Cuestión que el matrimonio llama al cura del barrio y le cuentan la situación. Y el cura les advierte. Ese muñeca es algo malo. Pero es malo. Pero él no los puede ayudar. Pero conoce un grupo de personas que resuelven este tipo de problemas. La cagada es que ellos no van a aparecer en esta película. Así que el cura se lleva la muñeca, pero cuando la está por entrada de la iglesia, el demonio lo taclea. A todo esto, Carla Peterson se hizo amiga de una librera, que casualmente sabe mucho de cosas paranormales. Y casualmente tiene una hija muerta. Y casualmente cuando se quiso suicidar, una voz le dijo que no se suicide. Que ahora no, que mejor después. Entonces la señora le explica a Carla. Mira Carla, la cosa es así. Esto de la secta satánica invocaron a un demonio y ahora el demonio quiere un alma. La de tu hija, la tuya o la del pelotudo de tu marido. Y acá la cosa se pone re turbina porque la nena desaparece. Entonces Carla agarra a Anabella y la empieza a dar contra la cuna. Y después la tira para el costado. Y después se da cuenta que no era la muñeca, era la hija. Y se muere re mal. Y uno en casa dice, uh no, mató a la hija. Pero en realidad no, era otra muñeca. Menos mal, que susto. Uy, mira el techo. Y el demonio se toma la molestia de escribir todo. Y suena el timbre y que bueno, es el cura. No, pará, no es el cura. Es el demonio disfrazado del cura. No, la puta madre, que estresante todo. Entonces Carla se hincha las tetas y se me voy a tirar por la ventana para que el demonio de mierda este tenga su alma y deje de joder a mi hija. Y el marido le dice, no, no te suicidé, no vale la pena. Y como el diablo sí o sí necesita un alma, la librera se ofrece para suicidarse. Y el matrimonio no dice nada. Dicen bueno, como quiera. Y así el demonio consigue su cuerpo. La película termina con el matrimonio re feliz y re contento y con tremenda anécdota para contarle a los amigos. Aunque en realidad la cosa termina con esta señora comprando la muñeca. Tome este objeto, pero cuidado, tiene una horrible maldición. Que después se la va a regalar a su hija, que a su vez se la van a dar a los Warren para que lo guarden en el museo. Pero, 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 algo va a pasar en Anabella 3 que todavía no sé por qué no la vi. Esto fue Anabella 1 y 2 resumidas y nomás. No te vayas a la casa sin pegar una mebusteada, y una convertida, y una suscribida, y una comentada. Y seguime en Twitter que tengo Twitter. Y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y que subo básicamente los mismos resúmenes pero hechos en un minuto. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Sí! Buenas noches. I'll see you soon. That was taken in Romania. That sister Maria. That sister Anna. And that sister Lucia. Who's this? No, y esto me lo di cuenta mientras editaba. Ahí medio borroso se ve la monja ahí de la otra película. No, qué increíble, che. Dejate de joder.